Conozcamos enseguida el trabajo del químico Julio Enrique Castañeda Delgado, investigador egresado de Nuestra Alma Mater. Mi nombre es Julio Enrique Castañeda Delgado, soy nacido oriundo del municipio de Atolingas, de Zacatecas, de aquí del estado de Zacatecas, y me formé como químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi alma mater, y después hice una maestría y un doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En ese tiempo trabajé con mecanismos de inmunidad innata en contra de mi colectivo en tuberculosis y también entendiendo un poco de la inmunidad y de la inmunología de cómo los sujetos adultos mayores tienen defectos en la inmunidad en particular. Después de que obtuve el doctorado, trabajé algún tiempo como profesora en la Universidad Autónoma de Zacatecas y se dio la oportunidad después de trabajar en un programa nacional del CONACYT que se llama Catedras CONACYT, recientemente rebautizado como Investigadoras e Investigadores por México. Ya tengo trabajando en ese programa siete años y creo que han sido siete años muy productivos en los que he colaborado con entrañables amigos y colegas de aquí mismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y también he tenido el honor de trabajar con muchos colegas a lo largo y ancho del país y de fuera de nuestras fronteras. En esencia lo que he trabajado los últimos años es, tengo proyectos importantes y hemos hecho algunas contribuciones modestas pero constantes también en actividad reumatoide con gente de la Universidad de Guadalajara, con el doctor César Remus Remus, con el doctor Martín Zapata Zúñiga. Después de eso también hemos trabajado, en los últimos dos años obviamente de pandemia, hemos colaborado fuertemente con diversos grupos de investigación que han sido liderados desde la Coordinación Nacional de Investigación en Salud del IMSS. Yo actualmente me encuentro adscrito a la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas de aquí del Instituto Mexicano del Seguro Social y desde ahí es donde he hecho prácticamente todo este trabajo. Sin duda creo que la parte más importante del trabajo que hacemos como investigadores pues está relacionada también fuertemente a la formación de recursos humanos. Entonces mucho del trabajo que he realizado en los últimos años ha tenido que ver con la vinculación con el posgrado. En particular pues tengo fuertes vínculos con la maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas que tengo el honor de participar ahí como profesor invitado. Participo también en diversos posgrados de la universidad. Participo como codirector en el posgrado en el doctorado en Ciencias Básicas. Por ahí colaboro allá con el doctor Jesús Adrián López. Y acá en la maestría en Ciencias Biomédicas colaboro con la doctora Marisol Galván y fuertemente también con la doctora Irma González y con el doctor Alberto Cervantes. Tenemos varios proyectos de investigación relacionados con la fisiopatología de COVID. Como les platicaba en los últimos dos años hemos publicado también varios trabajos. Algunos de ellos liderados por otros catedráticos compañeros del programa de cátedras que están adscritos a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en particular con la doctora Yamile López. Entonces, quisiera agradecer esta invitación que me hacen de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas para platicarles un poco de esto y siempre dispuesto a seguir colaborando y a seguir poniendo en alto el nombre de nuestro alma mater que nos ha dado lo que somos y que la llevamos tatuada en el corazón. Gracias.